El fin máximo de este curso, ¿ya? El fin máximo de este curso es que tú puedas llegar a desarrollar un diseño de implementación del sistema de gestión documental, ¿correcto? El fin máximo de este curso, el objetivo de este curso es que al finalizar, de poder realizar la implementación de un sistema de gestión documental. No necesariamente, pues, este tema de la gestión documental va dirigido hacia el sector público o va dirigido a ministerios, ¿no? A instituciones del Estado. Este sistema de gestión documental puede ir también a empresas privadas. Tú puedes implementarlo en tu propio negocio, en tu propio emprendimiento, pero debemos entender primero de qué se trata, ¿correcto? Entonces, mira, la gestión documental, dice, pues, es un conjunto de normas administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades. Desde su origen hasta su destino final, dice, con el objeto de facilitar su utilización y conservación, ¿de acuerdo? Entonces, palabras claves, planificación, manejo, organización de documentación, ¿no? Mira que acá, o sea, acá viene el tema de las etapas, las etapas de la administración, ¿no? Ustedes recuerdan por ahí las etapas de la administración, organización, ¿no? Planificación, organización, dirección y control. Esas son las cuatro etapas de la administración. Va, pues, de la mano, entonces, con la gestión documental. Claro que sí. Tenemos que saber implementar, entonces, las etapas de la administración, nuestros conocimientos básicos, nuestros conocimientos básicos de administración para implementarlo en la gestión documental. Muy bien. Por ahí, a ver, cuidamos nuestros micrófonos. Y mira, mira lo que ocurre. Esto está bonito, esto está bonito. Te voy a contar, te voy a contar. A ver, señorita coordinadora, nos ayuda con los micrófonos que estén abiertos, por favor. Mira, te voy a contar. Cuando se pone pantallita en blanco, ¿ya? Eso quiere decir, pues, que viene una pregunta, una pregunta de conocimiento general, una pregunta de conocimiento básico, ¿no? Que lo que yo te sugiero es que, por favor, no vayas a googlear, ¿de acuerdo? Porque si tú googleas, si tú googleas, malogras el jueguito. Acá tienes que confiar en tu sentido arácnido, acá tienes que confiar en tu intuición, ¿correcto? Confía en tu instinto, en tu sentido arácnido, para que puedas responder estas preguntas. Muy bien, entonces, mira, la pregunta es la siguiente. ¿Qué significa el vocablo trámite? Procedimiento, sendero, inicio, culminación. A ver, ¿cuál es la letra correcta? ¿Qué te dice tu instinto? ¿Qué te dice tu instinto? A ver, a ver. ¿Qué te dice tu instinto? Ajá, ahí viene todo el pueblo por el chat. Es un procedimiento. Es un procedimiento. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí nos dice procedimiento, por el chat nos dicen la A. La A nos dice, muy bien, a ver, vamos a ver. Parece que es unánime, parece que es unánime. La gente, ¿qué dice? ¿Qué es la A? Vamos a ver, vamos a ver. Recuerda, recuerda que no hay que googlear, no hay que googlear. Si googleas, malogras el jueguito. A ver, a ver, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dice el pueblo? Ya, que lo jale rápido. Muy bien, a ver, a ver. Será o no será, será o no será. Muy bien, a ver, la gente sigue votando, la gente sigue votando. Ahorita mismo vamos a dar, pues, la respuesta. A ver, vamos a dar 15 segundos más. 15 segundos más, a ver, a ver, a ver. Recuerda, participaciones en el chat suman puntaje, ¿ah? Participaciones en el chat suma puntaje. Muy bien, a ver. Entonces, mis estimados, muy bien, paralizamos, paralizamos ahí el chat, paralizamos el chat para poder responder estas preguntas. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a ver qué te dijo tu instinto. Vamos a ver cómo está tu instinto, cómo está, pues, tu sentido arácnido, cómo está tu intuición. Y dice así. Entonces, mira, han habido votaciones, pero casi, 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 el 98% se fue por procedimiento. El 98% se fue por procedimiento. Y déjenme decirles, déjenme decirles que por haber confiado en su sentido arácnido, que por haber confiado en su intuición, porque ustedes dicen, efectivamente, mi sentido arácnido está de lo más desarrollado, ¿no? Yo sé que el trámite significa procedimiento. Entonces, déjame decirte, y para que vayas festejando y lanzando tu bombarda ahí por el chat, que tu respuesta es correctamente equivocada. Correctamente equivocada. Eso quiere decir que no es la respuesta procedimiento. Ah, ya estabas festejando, ya, ya te vi, ya, ya te vi, ya. Estabas festejando, estabas bailando en un pie, ya, ¿qué pasó? Estaban que festejaban, ¿no? ¿Por qué serán así? ¿Por qué serán así? Sí, bueno, efectivamente, efectivamente, procedimiento no es lo que significa el vocablo trámite. El vocablo trámite significa, pues, sendero, sendero, ¿no? Sendero, vía, que es, pues, por donde se va nuestros queridos documentos a ser tramitados, ¿no? Justamente. Entonces, el vocablo trámite viene de sendero, sendero. Muy bien, ahí está, cositas que vamos aprendiendo, entonces, cositas nuevas que vamos aprendiendo, pero tranquilidad, tranquilidad, porque tenemos más preguntitas para tu revancha, tenemos más preguntitas para tu revancha, no te sientas mal, no te sientas mal si aquí fallaste, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es un documento? ¿Qué es un documento? Dice, es una información registrada, cualquiera sea su forma, tipo o el medio utilizado. Dice, es todo mecanismo utilizado por los seres humanos para fijar la memoria, da actos, acciones, pensamientos, creaciones, etcétera, ¿no? Bueno, no podemos negar, no podemos negar que los conocimientos actuales, los conocimientos de hoy en día, es gracias a los documentos que tenemos hoy en día, ¿no? Es gracias, pues, a aquellos documentos que han pasado de época a época y es con lo que nosotros, pues, podemos determinar decisiones, tomar decisiones, crear nuevas cosas. Entonces, es gracias, pues, a los documentos que, donde quedaron grabados las memorias, todos los pensamientos, acciones, creaciones, que nosotros hoy en día conocemos lo que conocemos, ¿no? De repente, lo único que no conocimos fue qué significa el vocablo trámite, ¿no? Pero todos aquellos conocimientos en general, pues, pasan, pasan de generación en generación gracias a estos documentos. Muy bien. Es un documento de archivo, ahora, porque no es lo mismo un documento que un documento de archivo. Un documento de archivo, dice, es todo escrito, grabado o material audiovisual que contiene información sobre actividades realizadas que lo produce en cumplimiento de las funciones que le corresponde desempeñar. En pocas palabras, un documento de archivo, pues, es aquel documento ya que por su valor o por su contenido, su valor o su contenido, debe ir a un archivamiento, a una reserva, a un guardado. Es decir, la información que contiene debe traspasar temporal o los tiempos, ¿no? Debe pasar los tiempos, debe traspasar los tiempos. Debe que permanecer esa información a lo largo de un periodo. Entonces, por eso se le llama documento de archivo, porque, mira, ustedes más adelante también conocerán que no todo documento, no todo documento se archiva, ¿no? Por ejemplo, en instituciones ingresan, pues, cartas, ingresan oficios, ingresan, ¿no? Entonces, no necesariamente todos esos documentos se tienen que archivar. Hay algunos archivos que se eliminan y ya conoceremos, pues, aquellos procedimientos que hay que seguir. Muy bien. Ajá, mira, justo hablando de tu revancha o de tu no revancha, ya que de repente en la pregunta anterior te quedaste picón, nuevamente se pone la pantallita en blanco. Y la pantallita en blanco nos indica que viene, ¿qué cosa? La pregunta de rigor. Muy bien. A ver, ¿qué es un documento administrativo? Ahí está, a ver. Un documento que solo lo manejan las instituciones públicas. Un documento que solo lo manejan las instituciones privadas. Un documento de competencia administrativa para gestionar en empresas públicas y privadas. Un documento que solamente puede emitir ciudadanos y no las empresas. A ver, acá viene tu revancha, acá viene tu revancha. Confío en ti, ¿ah? Confío en ti. Como dice la canción, con un ojo abierto y otro cerrado. Muy bien. Ajá, parece otra vez que es unánime. Mira que el anterior fue unánime y unánimemente fallaron todos. No sé, no sé, no sé. A ver, la gente dice, por ahí dicen la A, la C dicen en mancha, en mancha dicen la C. No falta, nunca falta también, nunca falta en el grupo, el famosísimo, según de uno nos hundimos todos, ¿no? ¿Quién es el famosísimo, según de uno nos hundimos todos? Ese que dice, no sé la respuesta, pero veo que todo el mundo está colocando la C. Yo también coloco la C. Ese es el famosísimo, según de uno nos hundimos todos, ¿no? Nunca falta, nunca. Ajá, por ahí nos dicen la letra D ahora, muy bien. A ver, vamos a ver, pues, si efectivamente es así. El pueblo sigue votando, el pueblo sigue votando. Vamos a darle unos 30 segundos más para que termine de la votación. A ver, 30 segundos más, se cierra la votación, ¿ah? Se cierra la votación. Mira, la señorita coordinadora está viendo ahí quién participa en el chat. La señorita coordinadora está calentando su chocolate y su panetón, pero a la par está viendo quién participa y quién no participa. Muy bien, señorita coordinadora, la felicitamos por su esfuerzo. Muy bien, le damos, ¿cuánto le damos? 15 segunditos, 15 segunditos más y ya se cierra, se cierra la votación, ¿ah? Muy bien, vamos a ver, vamos a ver entonces qué eligió el pueblo, qué eligió el pueblo. Muy bien, listo. Entonces cerramos, cerramos ahí las participaciones en el chat. Muy bien, ahí esta tendría que haber sido tu revancha, sí o sí, ¿ah? 2-0 no puede ser, 2-0 no puede ser, ¿ah? Esta tiene que ser tu revancha. Muy bien. A ver, cerramos entonces ya las participaciones en el chat. Cerramos las participaciones en el chat. Y vamos a lanzar la respuesta correcta. Muy bien. La respuesta, la pregunta decía, ¿no? ¿Qué es un documento administrativo? Muy bien. Entonces la gran mayoría, la gran mayoría, o bueno, por ahí vi a alguien que votó por la letra A. Por la letra A. Déjenme decirles, pues, estimados alumnos, estimadas personas que votaron por la letra A, que con mucho pesar y con mucha pena, la respuesta de la letra A es incorrecta, incorrecta. No es la letra, no es la letra A. Por ahí dijeron la letra D, D de dedo, ¿no? Entonces, también déjenme decirles con mucho pesar, con mucha penuria, que también efectivamente la letra D de dedo no es la respuesta correcta. No es la letra D de dedo. Entonces nos quedan dos, que es, pues, la letra B de bueno y la letra C de cas. ¿Correcto? Entonces ya, este, ya te estás alegrando, ya te estás alegrando un poquito, porque se va acercando tu respuesta, ¿no? Se va acercando, ya te estás alegrando, ya no, dos veces seguías, no puedes fallar, pero dos veces seguías, no puedes fallar. Muy bien. Entonces, si tú dijiste que la letra C es la respuesta correcta, déjame decirte, vienen los tambores de suspenso, con mucho pesar, con mucha penuria, con mucha nostalgia, que si tú elegiste la letra C, esa respuesta es incondicionalmente correcta, incondicionalmente correcta. ¿Por qué te asusta? ¿Por qué te asusta? No te asusta, ya te estabas asustando, ya, ya te vi, ya. ¿Por qué te asusta? No te tienes que asustar. Muy bien, efectivamente, estimados alumnos, te has cobrado tu revancha. Efectivamente, la letra C es la respuesta correcta. La letra C es la respuesta correcta. Un documento administrativo es, aquel documento de competencia administrativa, dice que se puede gestionar en instituciones públicas y privadas. ¿Qué documentos administrativos conocemos que se gestionan en instituciones públicas o privadas? A ver, mencióneme, por favor. ¿Qué documentos administrativos conocemos que se gestionan en instituciones públicas y privadas? A ver, me ayudan, me ayudan. Informes, oficios, muy bien, solicitudes, memorándum, carta, claro que sí, efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué más nos tenemos por ahí? Contratos, claro que sí, resoluciones, memos, solicitudes, certificados, convenios, claro que sí, compra-venta, cartas comerciales, expedientes. Ahí está, toda esta gente sabe. Esta gente sabe, claro que sí, muy bien, muy bien. Estoy contento, estoy contento por ustedes, mis estimados. Esta gente sabe, ¿ah? Esta gente sí que sabe. Muy bien, muy bien. Efectivamente, ¿no? Y ahora yo te pregunto, mira, ahora yo te pregunto, un currículum vitae, un currículum vitae, el famoso currículum, la famosa hoja de vida, ¿no? Cuando tú te presentas a un puesto de trabajo, un currículum vitae es un documento administrativo, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Te agarré o no te agarré? El currículum vitae, el que presentas, pues, cuando vas a postular al Ministerio de Transportes, cuando vas a postular a cualquier empresa, pública o privada, ¿es un documento administrativo, no? Ah, claro que sí. También es un documento administrativo. Claro que, por supuesto, que desde luego que sí, ¿no? Claro que, por supuesto, que desde luego que sí. Sí es un documento administrativo, mis estimados, sí es un documento administrativo. Muy bien. Efectivamente, efectivamente. Entonces, ahí tenemos, ahí tenemos, ahí tenemos tú, uno, uno, ya tuviste tu revancha, ya, muy bien. Entonces, mira, del documento, del documento, podemos desplegar dos cositas. Uno que se llama documento de apoyo y el otro que se llama documento esencia. ¿El documento de apoyo qué cosa es? El documento de apoyo es todo aquel documento, valga la redundancia, que complementa, complementa la información del documento principal, ¿correcto? Toda información que presenta el documento principal. ¿Qué sucede? A veces tú presentas algún oficio de repente, alguna carta, ¿no? Y, o indicas en esa carta, en ese oficio, que no deseas que se toque, pues, mantenimiento en el parque de tu barrio, ¿no? Estás mandando un oficio, una carta a la alcaldía y estás pidiendo, pues, que no se toque, no se toque las áreas verdes de tu zona. Entonces, tú mandas una carta y respaldas, respaldas esa solicitud con un documento que indica, pues, que esa área es intangible, ¿no? Entonces, todo adjunto, todo aquel adjunto es un documento de apoyo, ¿no? A ver, me manda por el chat, ¿qué puede ser un documento de apoyo? Un momentito, por favor, tengo que cortar mi audio, un momentito. Ahora sí, acá estoy, acá estoy, muy bien. Copias de Denny, claro que sí, constancias, así es, partidas de nacimiento, muy bien, efectivamente, efectivamente, esos documentos son de apoyo. Entonces, se entiende, ¿no? Aquellos documentos que nosotros anexamos o aquellos documentos que enviamos como adjunto, a veces se dice así, ¿no? Como adjunto, son justamente esos documentos de apoyo. ¿Qué hace el documento de apoyo? Respalda, respalda al documento principal para que quede mucho mejor panorama de la información. Muy bien, efectivamente, mira todo lo que estás escribiendo ahí en el chat, es efectivamente documento de apoyo, apostillados, ¿no? Que te dan los ministerios también, efectivamente. Muy bien, muy bien, estimados. Ahora, documentos esenciales, dice, son documentos necesarios para el funcionamiento de la entidad y que por su contenido informativo y testimonial garantizan el conocimiento de las funciones y actividades del mismo, aún después de su desaparición, por lo cual facilita la reconstrucción de la historia institucional. Documento esencial, aquel documento sin que, sin que, mejor dicho, ese documento que permite que una entidad, pues, mantenga la vida, mantenga, esté funcionando adecuadamente. Tenemos documentos esenciales. Muy bien, Karina, nos pregunta, ¿una declaración jurada es un documento de apoyo? Una declaración jurada sí es un documento de apoyo, efectivamente. Documentos esenciales. A ver, ejemplo de documentos esenciales. ¿Qué puede ser un documento esencial? Dice, aquel documento que por su contenido informativo y testimonial garantiza el conocimiento y las funciones, actividades del mismo. Puede ser, pues, un documento necesario para el funcionamiento de una entidad, dice, para el funcionamiento de una entidad. Efectivamente. Licencias. Informes técnicos también. Resoluciones, claro que sí. El ROF, el MOF, también, claro que sí. Entonces, este, certificados de defensa civil, también, ¿no? Sin ese documento de defensa civil no puede aperturar tu local. Exactamente. Muy bien. Entonces, tienen aquellos conocimientos, tienen los conocimientos básicos, tienen los conocimientos previos necesarios para que podamos entender este tema acá. Entonces, muy bien. Documento de apoyo, documento esencial, pues, aquellos documentos que nos van a permitir a nosotros, uno, uno, que es el documento de apoyo, ampliar mucho mejor la información que estamos presentando del documento principal, el otro, documento esencial, documento que permite, pues, el funcionamiento de una entidad de gran valor informativo, ¿no? Muy bien. Certificados de salud, también certificados de salud, pueden ser documentos esenciales, claro que sí. Muy bien. Listo. Ahora, archivo. El conjunto, ¿qué cosa es un archivo? Dice, es el conjunto de documentos, sea cual fuera su fecha, forma y soporte material. Recordando, pues, que archivo ya, hoy en día, no necesariamente tiene que ser un documento físico, ¿no? Ya no necesariamente tiene que ser un documento físico. Entonces, es, pues, acumulados, dice, en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, ¿no? Entonces, el archivo, ¿qué cosa hace? El archivo, lo que a nosotros nos permite es que aquella información documental, aquella información documental, permanezca, permanezca bajo un resguardo a lo largo de un periodo de tiempo. ¿Correcto? Aquella información documental, recordando, pues, que la información documental no necesaria, obviamente tiene que ser físico, permanece bajo resguardo en una entidad, en una institución a lo largo de un periodo. Ahora, este tema de los archivos es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, pues, para la administración, para la gestión y el control. Para los ciudadanos también es sumamente importante, porque los ciudadanos, si ustedes saben, si ustedes ingresan a alguna página del ministerio, de cualquier ministerio, de cualquier entidad, una página o hay un enlace que se llama portal de transparencia, portal de transparencia, se le llama esa institución de los ministerios, de las instituciones del Estado. Y supuestamente, digo supuestamente, porque muchas veces cuando quieres ingresar a esas páginas, pues, lo único que sale es un error, página no carga, supuestamente en esas páginas de portal de transparencia, debe aparecer o debe figurar, cualquier tipo de trámite o documentación que un ciudadano requiera de esa institución, ¿no? Por ejemplo, tú quieres conocer cómo fue contratos de licitación de ese ministerio con determinada empresa para la construcción de una carretera o para la construcción de un colegio. Entonces, supuestamente tú deberías acceder sin ningún problema a esa información pública. Sin embargo, pues, ¿no? Como les digo, cosas del internet, ¿quién sabe? Cuando quieres ingresar a ese portal de transparencia, te cuelga la página, ¿no? Entonces, esperemos, esperemos que las entidades del Estado puedan arreglar su internet, por favor, para que podamos ingresar sin problema. Y el otro, la importancia de los archivos, pues, para la ciencia, la investigación y la cultura. Obviamente, como habíamos mencionado, pues, ¿no? El registro de documentación, de memorias, de procedimientos, de investigaciones pasadas, permiten, permiten el presente, permiten las investigaciones en el presente, permiten los conocimientos que hoy en día le damos o lo tratamos, ¿verdad? Entonces, es importante esto de los archivos, ahí tenemos la importancia de los archivos para el desarrollo de la sociedad. Muy bien. Sin archivos no hay transparencia. También, efectivamente, dice, antes de la transparencia ya existían los archivos. Tú te imaginas, tú te imaginas, por ejemplo, aquella, aquel alcalde, por ejemplo, que culmina su mandato y sale de la alcaldía, ingresa el otro alcalde y dice, falta en las arcas, falta en las arcas, 10 millones de soles, ¿no? Cambia cada vez que hay un cambio de alcaldía, siempre reportan que el gobierno anterior, o el gobierno de turno anterior hizo algún desfalco o tuvo un faltante de dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo el gobierno anterior puede defenderse? ¿Cómo el gobierno anterior, la alcaldía que sale puede decir, caramba, no, espérense un momentito, yo tengo todo, todas las obras, todo lo que he cobrado de impuesto, todo lo tengo ahí archivado, lo tengo en papel, lo tengo en un archivo, o lo tengo en una computadora, entonces, y este, todo lo demás. ¿Cómo lo hacen? Pues, en la gestión de archivo, efectivamente, se busca los archivos, se busca los, los documentos, y ahí es donde debe figurar, pues, todas aquellas obras. Muy bien, listo. Sin archivos, dice, no hay pruebas, no hay garantías, no hay recursos para ejercer derechos y deberes, tanto en las administraciones públicas como en los ciudadanos, dice, no hay un buen gobierno, gobernanza, ¿no? Hay que dar muchas dudas de aquel gobierno, de aquella institución que no, que no presenta, pues, este, sus, sus documentos cuando se lo requiere, ¿no? ¿Cómo se llama la institución? A ver, a ver, a ver, por aquí una rapidita nomás, ¿cómo se llama la institución? ¿Qué audita, audita a las instituciones públicas? Cuando quiere ver, a ver, ¿cómo fueron esos contratos? Ahí quiere, quiere verificar. Muy bien, efectivamente, ¿no? Tenemos, pues, aquí la Contraloría General de la República. Por lo menos aquí en Perú se le llama la Contraloría, ¿no? Recordando que aquí tenemos conectados, tenemos conectados también hermanos de otros países. Aquí en Perú, la institución que se encarga de auditar, controlar, verificar, pues, los procedimientos que están haciendo las instituciones públicas, se llama Contraloría, ¿no? De igual manera, si, por ejemplo, este, los alcaldes que se les da presupuestos anuales y esperan hasta su último año, los tres últimos meses para decir, muy bien, todavía nos quedan 14 millones de soles, vamos a arreglar las pistas, O sea, esperaron cuatro años para que en los últimos tres meses digan, vamos a arreglar las pistas, y le ponen, pues, un cemento así de súper barato, ¿no? A los tres meses nomás ya se volvió a rajar. Entonces, ahí entra la Contraloría, ahí tiene que entrar la Contraloría a decir, a ver, muéstrame tus facturas, muéstrame tus contratos, muéstrame todo aquello que has contratado para arreglar esa pista, porque esa pista dice que vale 14 millones de soles, pasó mi hijo con su scooter y lo quebró, ¿no? Pasó mi hijo, mi sobrino con su scooter en esa pista y lo quebró. A ver, demuéstrame, pues, que ese cemento vale 14 millones de soles. Entonces, ahí tiene que entrar, ¿no? la Contraloría. Muy bien. Seguidamente, pues, vamos a conocer, vamos a conocer nosotros acerca de los documentos. Recordando también, no sé si por ahí se habrán dado cuenta, hay que estar atentos a la página de la institución. Ya tenemos, tenemos un curso que se llama Redacción de Documentos Administrativos. Redacción de Documentos Administrativos, donde se te enseña, pues, a elaborar oficios, a elaborar cartas, a elaborar actas, ¿no? Contratos, oficios. Entonces, justamente todos aquellos documentos que son administrativos, que son de gestión, son aquellos que nosotros vamos a comprender y vamos a ver de qué manera estos tienen que archivarse también, porque hay un procedimiento de archivo para estos documentos. Muy bien. Y, justamente, hablando de alguno de ellos, mira, hablando de alguno de ellos, viene algo que te gusta, viene pantallita en blanco. Acá está. Viene la pantallita en blanco. Y la pantallita en blanco, ya sabes lo que significa, ¿no? Significa que viene la pregunta de rigor. Entonces, hay gente que está, hay gente que está, este, 2-0, ¿no? No, 2 de 2. Hay gente que está 2 de 2, respondió adecuadamente a las dos preguntas anteriores. Hay gente que se tomó su revancha, la primera fallaron, la segunda ya le acertaron. Y acá viene el desempate. Acá viene el desempate. O viene la goleada para los que ya llevan 2 preguntas correctas. Pero tengo que preguntar si están listos. A ver, ¿estamos listos para la tercera pregunta? No, porque de repente, de repente por ahí, todavía siguen en convulsión por las preguntas anteriores. Así que, hay que estar atentos. ¿Cuándo se apertura ese curso? Como les digo, hay que estar atentos, hay que estar atentos a la página de Facebook de la institución, porque semana a semana se aperturan nuevos cursos. Muy bien, súper listo, dice, ahora sí, ahí viene la pregunta, ahí viene la pregunta. Recordando, recordando, no hay que googlear, no hay que googlear, confiemos en nuestro instinto, confiemos en nuestro sentido arácnido. Por ahí dicen, por ahí dicen, que este, en estos jueguitos de confiar en la intuición, en el instinto, las mujeres tienen la ventaja, ¿no? Porque las mujeres tienen la ventaja de el sentido arácnido más desarrollado. Por ahí dice, cuando la mujer dice, tú le dices, bueno, ya vengo, voy a jugar pichanga, y la mujer dice, este no va a jugar pichanga, este va a venir borracho a las 3 de la mañana. Efectivamente, llegamos borrachos a las 3 de la mañana. O cuando dice, no vayas por ahí, porque te va a pasar algo. Entonces, tú terco vas, y efectivamente te pasa algo. Entonces, ahí pues la mujer tiene su sentido, su ultra instinto, tiene más desarrollado que los hombres, ¿no? Muy bien, ahora sí, la pregunta es la siguiente, sin googlear, ¿cuál es la forma correcta de pronunciarlo? La acta, el acta, ambas son correctas. A ver, a ver, a ver, ¿cuál es la respuesta aquí? ¿Cuál es la respuesta aquí? La C, la B, la B, la A, nos dicen por ahí, la A, la A, la B, uy, 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 este pueblo está dividido, este pueblo está dividido, con este pueblo no tengo que salir a marchar, porque se van a terminar peleando entre ellos. No, con este pueblo no salgo a marchar, está dividido este pueblo. A ver, la B, nos dicen por ahí, la C, la A, ahora sí que está dividido, ya no es unánime, ya no es unánime. Ahora sí que está dividido la cosa, ahora sí que está dividido la cosa. Muy bien. La C, nos dice por ahí, Marinés. Sí, muy bien. La C, con el nombre, con el nombre. La C, se, mira, por ahí por el micro se están peleando, no te digo que este pueblo está dividido, ¿te acuerdas o no? Viste cómo mi intuición no me falló, mi intuición también está bien desarrollada. La B. Este pueblo está dividido, dije, y en el micrófono están que se pelean, pero terrible. Ah, ya, muy bien, veo que están utilizando el comodín del apoyo de la familia, ya, utiliza, utiliza tu comodín de apoyo familiar, te doy, te doy el comodín de apoyo familiar, que te digan, por favor, cuál es la respuesta correcta. Puedes utilizar el comodín de apoyo de la familia, ya está, sin googlear, sin googlear, sin googlear. Bien, ya está, paralizamos, paralizamos entonces, paralizamos el chat, y vamos a dar la respuesta, vamos a dar la respuesta. Entonces, entonces, si tú, si tú decías que ambas son correctas, ya, mira, si tú decías que ambas son correctas, pues déjame decirte, déjame decirte, que esa respuesta lo sabrás en la siguiente sesión. Muy bien, muchas gracias, alumnos, por conectarse, yo me retiro, hasta luego. No, mentira, mentira, mentira. ¿Qué dice, qué dice la ansiedad? ¿Qué dice la ansiedad? ¿Qué dice la ansiedad? Muy bien. Entonces, si tú dijiste que ambas son correctas, ambas son correctas, efectivamente, efectivamente, estás equivocado. Esa respuesta no es la respuesta correcta. La letra C no es la respuesta correcta. Entonces, efectivamente, estabas equivocado. Eso quiere decir que sí o sí hay un ganador, o es la acta, o es el acta, ¿no? Pásame, cuando estás ahí en la reunión, le dices, muy bien, ya, pásame la acta, ¿no? O pásame el acta. ¿Cómo le dices a tu compañero? Pásame la acta o pásame el acta. Ah, entonces, pues déjame decirte que si tú elegiste la letra B, B de bueno, de bonito, de barato, de bastante, ¿no? Ahora son las cuatro B, son las cuatro B, bueno, bonito, barato y bastante. Muy bien. si tú elegiste la letra B, ¿qué dice la ansiedad? ¿Qué dice la ansiedad? Si tú elegiste la letra B, pues déjame decirte que esta vez no te equivocas, no te equivocaste y fuertes aplausos para ti, porque efectivamente la respuesta correcta es la letra B, es la letra B. Así es, estimados, esta información la podemos corroborar con la Real Academia de la Lengua Española, con la RAE, ¿no? Podemos ingresar a la RAE, solicitarle a la RAE cómo es la forma correcta de escribirlo y la RAE nos va a indicar que efectivamente se tiene que mencionar como el acto, el acto, ¿no? Muy bien, solo cuando queremos hablar de plurales, ahí sí podemos utilizar la letra A, ¿no? Las actas, las actas, pero cuando quieres mencionarte sobre uno en específico tienes que decir el acto, muy bien, ya está, muy bien, muy bien, los felicito, los felicito, y ahora sí, sacudimos, sacudimos nuestro cerebro, sacudimos nuestro cerebro, ¡ay, mira, otra pantalla en blanco! No puede ser, dos preguntas seguidas, dos en una, ¿por qué? ¿por qué dos preguntas? Todavía no salimos del socavón de la pregunta anterior y aparece una más, mira, dice, ¿un ciudadano común y corriente puede emitir un oficio ante una universidad pública? ¿Ah? Sí, 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 no, solo en caso de suma urgencia. Chao, cuídate. Muy bien, a ver, a ver, a ver, ¿qué dice aquí el pueblo? ¿qué dice aquí el pueblo? ¿un ciudadano común y corriente puede emitir un oficio ante una entidad pública? Sí, no, solo en caso de urgencia. Ajá, otra vez, mira, este pueblo está dividido, no te digo, no te digo que este pueblo está dividido, este pueblo, este pueblo me hace, me hace recordar, me hace recordar a mi ex cuando le decía, ¿estás molesta? y me decía, no, y yo le decía, vamos entonces a ir, no quiero. Ah, ya, este pueblo me hace recordar a mi ex, no sé por qué. Bueno, ahí está, entonces, está dividido, está dividido este pueblo, está dividido. Muy bien, ya está, ahí tenemos entonces, vamos, vamos a ver, 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 cuál es la respuesta correcta, vamos a ver, vamos a ver, muy bien, paralizamos, 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 paralizamos el chat, no tu cerebro, que no se paralice tu cerebro, paralizamos el chat, nada más, el chat paralizado. Muy bien, un ciudadano común y corriente puede emitir un oficio ante una entidad pública, acá si ya no la voy a hacer larga, no se preocupen, porque la ansiedad, la ansiedad yo sé que los están matando, ya, pero, si tú elegiste, si tú elegiste que la respuesta es no, directo al grano, directo al grano, directo al grano, directo al grano, ya, directo al grano, si tú elegiste que la respuesta es sí, que un oficio, un oficio, puede ser emitido por un ciudadano común y corriente ante un ministerio, de repente, si tú dijiste que sí, efectivamente, efectivamente, mi estimado, permíteme felicitarte, porque te equivocaste una vez más, una vez más, o sea, te estás equivocando parejito, estás manteniendo el ritmo, estás manteniendo el ritmo, entonces, si tú dijiste que sí, esa respuesta es errónea, porque un ciudadano común y corriente no puede emitir oficios ante instituciones públicas, ¿qué sucede con los oficios? Los oficios son documentos que se transan de institución a institución, puede ser de una entidad pública a otra entidad pública, puede ser de una entidad privada a una entidad pública, o puede ser de una entidad pública a una entidad privada, El viceversa, o puede ser entre entidad privada y entidad privada, ¿correcto? Entonces, son, pues, documentos que se transan entre instituciones, por ende, un ciudadano común y corriente no puede tramitar un oficio, yo lo pasé, yo lo viví, yo lo viví, en algún momento quise presentar un oficio como ciudadano ante el Ministerio de Transportes y me lo rechazaron, ¿no? En la misma mesa, en la misma mesa de partes, en la misma mesa de partes, me dijeron que no estaba facultado a emitir oficios, lo que tendría que hacer, lo que tendría que haber remitido es una solicitud o una carta, ¿correcto? Ya está. Muy bien. Listo, mis estimados, entonces, ahí queda, queda, pues, saldado nuestro, nuestra duda, queda saldada nuestra duda, muy bien, a ver, a ver, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito, tengo algo por aquí, un momentito, un momentito, ahora sí, listo, ahora, muy bien, ¿qué problemática nosotros podemos encontrar con los archivos? ¿Ya? Porque no todo es color de rosa cuando queremos hacer archivos. Mira, dice, acumulación documental y rezagos en los procesos. Eso es uno de los problemas que encontramos, pues, cuando nosotros queremos realizar los archivos, ¿no? Acumulación documental y rezagos en los procesos. ¿Qué quiere decir acumulación documental? Que, de repente, pues, el espacio que hemos dispuesto para que se genere el archivamiento no es el adecuado. Las dimensiones no son las adecuadas. De repente, nosotros mismos, ¿no? Cuando trabajamos en las empresas donde hemos trabajado por ahí y nos dicen hay que archivar esto ahí en el área de archivo, pero el área de archivo, pues, es un área de uno por uno, de dos por dos, ¿no? Y ahí está lleno de files, lleno de archivadores, lleno de cajas. Entonces, ocurren esos problemas, ¿no? Entonces, cuando quieres encontrar un documento en específico, tienes que navegar sobre todos los archivadores, sobre todas las cajas, tienes que hacer malabares y piruetas para encontrar ese documento, ¿no? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Que han trabajado en alguna institución donde, pues, el área de archivo era un cuartito nada más donde entra la escoba, el recogedor y el trapeador y ahí lo acondicionaron para que sea el área de archivo también. ¿Ha pasado o no ha pasado? A mí sí me ha pasado. Muy bien. Otra problemática con los archivos es la omisión por parte de la gerencia, ¿no? La omisión referente, pues, a las necesidades de un buen procedimiento de archivo, de una buena infraestructura, de una buena calidad en el tema de la gestión documental. Otro dice la inexistencia o desconocimiento de los procedimientos para gestionar los documentos. efectivamente, cada documento, si ustedes no lo sabían, cada documento o cada procedimiento de archivo tiene un proceso, tanto en el mantenimiento, la limpieza, el pasado de hojas, ¿no? El pasado de hojas de archivos. ¿A ustedes no les ha pasado? A ver, esta es clásica, esta es clásica, esta es verídica, esta es la verídica. Hay una normativa por ahí que en algún momento lo vamos a ver, pero esta normativa nos indica lo siguiente, ¿no? Al momento de pasar documentos, hoja por hoja, ficha por ficha, o lo que estemos revisando, no debemos mojar nuestros dedos con la lengua o con tampones de agua, ¿no? Eso que haces tú siempre, eso que estás acostumbrado a hacer. Igualito, cuando agarras y le dices, a ver, voy a revisar el cuaderno de mi hijo, a ver, voy a revisar el cuaderno de mi hijo, a ver cómo está haciendo las tareas, ¿y qué haces? Mojas tu dedo y empiezas a pasar hoja por hoja, ¿no? Parece que te sale tu, en tu otra vida fuiste gato, creo, entonces empiezas a mojar tu dedo con tu lengua y empiezas a pasar las hojas, ¿no? Así como en tu otra vida que fuiste gato, empiezas a pasar tu dedo, así, todas las hojas. ¿Quién hace eso? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? A ver, con sinceridad, ¿lo haces o no lo haces? ¿Sí o no? Ahora no me vas a decir que no. Remojas, remojas o no remojas tu dedo para pasar las hojas, para pasar las páginas, te dan un libro, a ver, ¿en qué página está? Está en la 37, a ver, y mojas tu dedo, ¿no? Pla, 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 pla. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Sí soy, dices, ¿no? Efectivamente, entonces, imagínate, puedes estar ahí en la gestión de archivos y te piden, ¿no? Una documentación, entonces, que quieres, que quieres buscar, pero, te das cuenta, a veces, a veces te das cuenta cuando pasa el tiempo, ¿no? Y tú dices, ¿por qué esta hoja en la parte de abajo está manchada? ¿Por qué esta hoja tiene manchas? ¿Por qué esta hoja está así, deteriorada? Bueno, debes recordar, pues, que hace muchos años atrás, tú y muchos de tus compañeros pasaban las hojas metiéndole lengua como gato. Entonces, ahí está una de las respuestas que nosotros encontramos. Muy bien, listo, entonces, inexistencia o desconocimiento para gestionar los documentos, efectivamente, esto es uno de los procedimientos, por ejemplo, que no se debe realizar. No se debe realizar. Entonces, ya lo descubriste, ¿ves? Otro dice, falta de recursos e infraestructura, mencionando nuevamente, pues, que no hay un equipamiento adecuado, no hay un área determinada que indique, pues, que se pueda agregar o adecuar adecuadamente esa área para gestionar los archivos, ¿no? ¿Por qué? Para gestionar archivos, ¿qué necesitas? A ver, indíqueme, indíqueme, ¿qué necesitarías tú para gestionar adecuadamente archivos? Hablando de infraestructura y de materiales, ¿qué necesitarías tú? Para que puedas tener un adecuado archivamiento, para que puedas tener, pues, este, ¿qué materiales? Ok, ok, pero ¿de qué hablan? Por ejemplo, sí o sí, sí o sí, sí o sí, sí o sí, tiene que haber estantes, estantería, ¿verdad? Una estantería o andamios, como le dicen por ahí, ¿no? Donde podamos colocar, pues, nuestros archivos. ¿Qué más necesitarías? ¿Qué más necesitarías? Archivadores, muy bien, files, cajas, también, así es, a ver, materiales, materiales, ¿qué materiales necesitaríamos? Etiquetas, correcto, muebles, ¿no? Cajas, muy bien, inventarios, ya, correcto, archivadores de colores, muy bien, ya, muy bien, hablando estrictamente de lo material, efectivamente, entonces, como bien lo mencionas, necesitamos estantes, necesitamos cajas, necesitamos archivadores, correcto, y ¿dónde encontramos dónde encontramos todo eso? O mejor dicho, cuando ya lo tenemos, el espacio, el espacio para colocar todo aquello, es el adecuado, ahí viene el análisis, ¿no? O sea, para una estantería, para las cajas, para, para colocar todo ello, ¿es el adecuado o no es el adecuado? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos, un momentito, a ver, por favor, un momentito, tengo que desconectar, un segundito, nada más, un segundito, un segundito, unlauso, un membro que no incluye el sarco, un pedro, peo o y nadar, cuando se tiene que ir до mu Ti, una celebración, un pie, y el marzo, y el asom, Ya está, ya está, ya estoy, ya estoy. Disculpenme. Me llamó, me llamó Brini Spears, me llamó Brini Spears con Jennifer López. Así que tuve que contestar. Muy bien. Entonces, efectivamente, necesitamos estanterías, necesitamos archivadores, necesitamos separadores, cajas, todo lo demás. Y obviamente necesitamos el espacio adecuado para poder colocar todo ello y que sea una forma eficiente o me permita una forma eficiente de poder trabajarlo. ¿Correcto o no? Entonces, pues, viene a formar parte de la problemática de los archivos la falta de recursos e infraestructura. Otro es la falta de personal de capacitación y profesionalización. Efectivamente, ¿no? Ustedes saben, de repente lo han podido ver, de repente lo han podido ver cuando se han abierto vacantes en instituciones públicas, en ministerios, ¿no? De repente en empresas privadas también, en esas páginas de trabajo donde buscamos empleo, aparece un puesto que dice gestor de archivo, dice, ¿no? ¿Han visto ese puesto en algún momento, no? Gestor de archivo, gestor documental, gestor de trámite documental, gestor de archivo, dice, más que nada dice gestor de archivo. ¿Han visto ese puesto o no? Ahora en instituciones públicas, inclusive, ya se ha aperturado mucho, están requiriendo mucho esa vacante, esa plaza de gestor de archivos. Hay instituciones privadas también que buscan esos puestos, ¿no? Efectivamente, sí, lo hemos visto, claro que lo hemos visto. ¿Y por qué buscan este gestor de archivos? ¿Qué va a hacer este gestor de archivos? Este gestor de archivos justamente va a adecuar procesos, va a adecuar procedimientos, para que el tema de archivo de documentos sea lo más eficiente posible. Y este gestor no solamente tiene que tener conocimientos administrativos, sino es que también tiene que tener la capacidad de poder capacitar a su personal, conocer las normativas vigentes. Entonces, es un puesto, es una vacante que sí, es una vacante nueva, pero ya se está requiriendo, ¿no? Se está requiriendo en instituciones, como les digo. Así que aparece, cuando ustedes puedan buscar, van a ver que sí, ese puesto está habilitado. Muy bien. Y otra problemática de los archivos es la rotación de personal, ¿no? La rotación de personal, cuando no se hace adecuadamente la rotación de personal. Para hacer la rotación de personal, en cualquier área, no necesariamente en el área de archivo, estoy hablando en un área general. Cuando tú quieres aplicar la rotación de general, tienes que tener la certeza de que quien viene a suplir ese puesto, o quien viene a cubrir ese puesto, tiene los mismos conocimientos que la persona que está abandonándolo o dejando. ¿Correcto o no? Entonces, muchas veces ocurre que se rota el personal por rotar cuando no se tiene ni siquiera los conocimientos básicos de la gestión de archivo, ¿no? Me hace recordar a esos que pasan las hojas mojándose su dedo como gato. Entonces, hay que asegurarse o se tiene que tener la certeza de que la persona que está cubriendo ese nuevo puesto, ese nuevo vacante de rotación, contiene los mismos conocimientos o la misma sabiduría de la persona que está dejándose de cargo. Muy bien. Entonces, esas son algunas de las problemáticas que se pueden encontrar. Podemos conocer también el ciclo vital del documento, dice, ¿no? El ciclo vital de los archivos de gestión. Primero viene, como en toda entidad, viene la generación y o recepción de documentos. Esto generalmente se realiza, pues, en el área de mesa de partes, ¿no? En el área de mesa de partes es donde se realiza la generación y o recepción de documentos. En esa mesa de partes, ¿cuántos documentos tenemos que dejar nosotros? A ver, cuando tú vas a presentar un oficio, llamémoslo así, o una solicitud a una alcaldía o un ministerio, ¿cuántos documentos tienes que llevar? Vas a presentar una solicitud nada más, pero ¿cuántos documentos tienes que llevar? Dos, muy bien. ¿Por qué dos? Dos, uno para el cargo. Muy bien, porque uno es el que se va a quedar la institución, uno es el que se va a quedar la institución, y el otro es un cargo. ¿Qué quiere decir cargo? Cargo quiere decir que es un documento, es el mismo documento, simplemente como una constancia de que se presentó esa solicitud, ¿no? Y te lo van a, ambos, el documento original y tu cargo, te lo van a poner un sello, te van a poner una firma y te van a poner un código. En ambos, en el documento original y en el cargo, te van a poner un sello, una firma y un código. ¿Para qué te ponen el sello y la firma? Para dar constancia, para dar constancia de que ese documento fue ingresado con certeza, con veracidad, ¿no? Es decir, hay una prueba fidedigna, hay una prueba fidedigna de que tu solicitud fue ingresada a esa institución. Para eso te ponen el sello y la firma, con la fecha, obviamente, ¿no? Y aparte te ponen un código, pero ese código, ¿para qué te vale? ¿Para qué te sirve? Es justamente esta segunda parte que dice erradicación o registro, ¿no? Ese código, ese código que te colocan es justamente el número, el número de expediente o el número con el cual tú puedes hacerle seguimiento a tu trámite. Es decir, tu trámite, ¿ya? Tu trámite se va a pasear por todo el edificio de esa institución. Se va a ir al sótano, se va a ir al tercer piso para que lo validen, se va a ir al cuarto piso para que le den otro sello. De ahí va a regresar al piso 1 para que le pongan una huella, de ahí va a subir al piso 8. Entonces, tu documento se va a conocer, tu documento se conoce el edificio más que los trabajadores. Porque va a estar en todos los pisos tu documento, se pasea por todos los pisos de la institución pública. Y tú, mediante ese código que te dan, tú puedes ingresar al portal web de la institución y puedes ir verificando por dónde se encuentra tu trámite, ¿no? Si está en el piso 1, está en el piso 8, está en el piso 6, está en el área de validación, está en el área de firma, está en el área de seguimiento, qué sé yo. Entonces, con ese código tú puedes darle seguimiento. Ahora, hoy en día también ya ese trámite un poquito como que se ha automatizado porque ya no es necesario acercarte a la misma institución a poder realizar el trámite, ¿no? Ahora lo puedes realizar mediante el portal web, trámite virtual. Así es, mediante el trámite virtual. Ya vamos a conocer en la siguiente sesión, en las siguientes sesiones, el tema del trámite virtual. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, luego viene ya la parte del trámite como tercera opción, como tercer procedimiento. Viene el trámite, que es en sí darle la validez del caso a lo que dice esa solicitud, a lo que dice el oficio, a lo que dice la carta, ¿no? Entonces, ya viene el trámite en sí, la esencia misma del trámite, que es lo que se están requiriendo y se procede a atenderse, ¿no? Luego viene la clasificación y ordenación. La clasificación y ordenación para que se quede listo a su archivo, ¿no? Es decir, este es un oficio, muy bien, oficio, ¿a dónde va? Al área de trámites, al área de solicitudes. Entonces, se ordena y se clasifica según la institución, cómo lo tenga, pues, distribuido, ¿no? Y, por último, viene el almacenamiento en archivo de gestión. Ahora, cuando tú haces el almacenamiento, tienes tres alternativas, ¿ya? Hay un almacenamiento que se le llama transferencia primaria, que es el almacenamiento en la misma institución. El archivo pasa a, el documento pasa al archivo de la misma institución, ¿correcto? ¿Y por qué decimos de la misma institución? Porque existe un segundo almacenamiento que se llama el almacenamiento central, que es donde pasa tu documento de la sede inicial, pasa a un archivo central para que permanezca ahí durante un cierto periodo y después se determina si se elimina ese archivo o se manda a un archivo histórico. Entonces, mira, todo eso vamos a ir conociéndolo aquí, no te preocupes, no te asustes todavía, no te asustes, no te asustes, aunque sé que lo estás llevando, estás sobrellevando muy bien este tema, estás sobrellevando muy bien este tema, ¿correcto? Entonces, mira, transferencia primaria, el documento se archiva en la misma institución, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son las soluciones que podemos encontrar ante esas problemáticas? Una normalización y automatización de las actividades administrativas, implementación de los procesos de gestión de documentos, apego y cumplimiento a la normativa. Me parece que en nuestra sesión 4 o nuestra sesión 5 es donde nosotros vamos a conocer todo el tema de la normatividad, tanto nacional e internacional, ¿ah? Tenemos normatividad internacional también para este tema. Una voluntad política y administrativa y el respaldo, dice, constitucional y legal. Muy bien, ahí tenemos entonces algunas soluciones que nosotros podemos encontrar ante la problemática del archivo. Muy bien, y justo lo que les mencionaba, mira, el archivo de gestión es aquel archivo que se da en la misma oficina. Ahora, no necesariamente, no necesariamente del archivo de gestión tiene que pasar al archivo central. Dentro del archivo de gestión se puede solicitar ahí mismo su eliminación, es decir, algún documento que no tiene trascendencia informativa o algún documento que no tiene trascendencia temporal, es decir, que pasado cierto periodo sí o sí lo vamos a requerir. Entonces, aquellos documentos que no tengan trascendencia informativa y que no tengan trascendencia temporal proceden, pues, a eliminarse en la misma oficina de gestión, ¿no? Ya no es necesario enviar el archivo central. Ahora, el archivo central es un lugar que puede, mira, el archivo central puede estar en la misma sede también, paralelo al archivo de gestión, que es el archivo, la oficina, ¿no?, de almacén de archivos, pero obviamente es una oficina más pequeña. El archivo central tiene mayores dimensiones, tiene ciertos requisitos para que esté dentro de la misma sede, ¿no? Eso está en las normativas, por ejemplo, tiene que estar en el primer piso, no tiene que estar en pisos elevados, tiene que estar con mayólicas, hay muchas, muchas cosas que vamos a ir conociendo. El banco, el banco BCP, por ejemplo, el banco BCP, tiene su archivo central muy aparte de sus oficinas centralitas, ¿no?, que se llama sus oficinas independientes, por ejemplo, tú vas a cualquier BCP que encuentras acá en la avenida, en la esquina de tu casa, ¿no?, a la vuelta, y ahí archivan, ¿qué cosa? Ahí archivan todos tus contratos que hacen de préstamos, tus contratos que haces cuando te dan una tarjeta de crédito, cuando presentas un pagaré, cuando presentas una letra, cuando presentas un cheque. Entonces, estos documentos se quedan en esa misma sucursal durante un cierto periodo de tiempo. Por si hay que hacer alguna revisión o si ocurre algún siniestro, algo por el estilo, entonces se puede hacer una revisión de que efectivamente ese trámito se realizó. Pero luego de ello se llevan todos esos documentos, cuando ya pasa cierto periodo, se lo llevan al archivo central. Y si no me equivoco, el archivo central del BCP está ubicado en el distrito de La Molina, ¿no?, por ahí, por, estaba a pocos minutos, está muy cerca al Estadio Monumental de la U, donde no se va la luz, donde no se va la luz. Está cerca al Estadio Monumental de la U. Y ahí es donde llevan, pues, todos los cheques, todos los pagarés, todas las letras de las sucursales. Y ahí se queda durante un cierto periodo. Y después de cierto periodo, cuando ya no hay trascendencia, se procede a eliminarse, ¿no? Lo mismo ocurre, lo mismo ocurre con las instituciones públicas. Las instituciones públicas tienen su archivo de gestión, que es su archivo de la misma sede ahí, y tienen el archivo central en la misma sede también. Algunos no, ¿no? Algunos que sí necesitan, pues, algún otro campo más grande, más amplio, sí cambian, ¿no? Y tú te imaginas, por ejemplo, todos aquellos archivos que debe contener el Poder Judicial. ¿Te imaginas o no? Los papeles y los papeles, ¿quién por ahí no ha dado una visita, de repente, al Poder Judicial, ¿no? Y has pasado por las oficinas, y esos escritorios, tú pareces que el abogado de cada oficina está jugando a las escondidas, ¿no? Porque lo único que ves es papeles, tú al abogado ya ni lo ves, ya, ya ni lo ves. Cuando tú entras a alguna oficina del Poder Judicial, lo primero que ves es papel y después ves al abogado. ¿Cierto o no? Papeles y papeles. Ahora imagínate archivar todo eso. Imagínate, pues, imagínate el archivo de todo eso. Entonces, en la misma sede es muy difícil, en la misma sede es muy difícil de encontrar o que suceda un archivo central, ¿no? Ahí tienen que tener un local mucho más amplio para que puedan, para que puedan, este, tener todo eso. Camila también dicen, claro que sí. Entonces, te imaginas, ¿no? Sí, claro que sí. Nosotros hemos visto, hemos ido a visitar a algún abogado por ahí, ¿no? Tome asiento, le dice, y tú le dices, este, ok, ¿dónde me siento? ¿En el legajo 1 o en el legajo 2? ¿No? Tantos papeles que hay ahí que ya no sabes ni dónde sentarte. Muy bien. Ahora, si la información, estando en el archivo central, estando en el archivo central, si la información tiene trascendencia histórica, es decir, si tiene, pues, alguna relevancia cultural, alguna relevancia que sí debe permanecer a lo largo de la historia, a través del tiempo, se procede a llevarse a un archivo histórico. Así se le llama, a un archivo histórico. Y en ese archivo histórico, por su valor, por su información, por su calidad de la información, ahí es donde va a permanecer durante muchísimo tiempo, muchos años. Es difícil que se elimine un documento de un archivo histórico, ¿no? Por, como ya les mencionaba, pues, su trascendencia, su importancia, su relevancia, su aporte a la cultura, su aporte a la educación, entonces, ¿no? Su contrato, un contrato, por ejemplo, internacional, ¿qué sabemos nosotros? Entonces, pasa de un archivo central a un archivo histórico, ¿no? Muy bien. Entonces, se entendió qué es el archivo de gestión, qué es el archivo central, qué es el archivo histórico. Correcto, ¿no? Muy bien. Entonces, mis estimados, esta ha sido, pues, nuestra primera sesión, una clase introductoria, una clase para dar algunos conocimientos básicos sobre lo que nosotros vamos a llevar a lo largo del curso. No sé si tienen preguntitas por ahí, a ver, vamos a darle algunas rondas de preguntitas para aclarar algunas dudas, ¿no? Y ya con eso damos por finalizado nuestra primera sesión, que ha estado divertida. Te dije, te dije que te ibas a divertir, que le ibas a pasar bien. Y así van a ser todas nuestras sesiones. ¿Qué tiempo puede cargar un documento en una institución pública? Muy buena pregunta. ¿Qué tiempo? Muy buena pregunta, estimada, que no vi su nombre, pero le respondo. Bueno, la estimada compañera, nuestra estimada Luna, nos pregunta, ¿qué tiempo, qué tiempo es el adecuado en el cual un documento puede estar en una institución pública? Correcto. En realidad, en realidad no hay un tiempo determinado por una normativa, ¿ya? No hay un tiempo determinado por una normativa. Sin embargo, eso se define, eso se define por un comité de archivo. Es decir, toda institución pública debe tener un comité de gestión de archivos. Obviamente, a la cabeza hay un presidente, hay un secretario, es todo un comité, ¿no? Como todo comité. Entonces, ese comité define cuánto tiempo, según la importancia, la relevancia de ese documento, cuánto tiempo permanece ahí. Ahora, después de que permanece ahí, ¿se lleva a un archivo central o en la misma sede se elimina? También el comité de gestión de archivos de la institución pública lo define, ¿no? Te dicen que tiene que permanecer en la misma sede uno o dos años y posteriormente se elimina, ¿no? O también te puede decir, pues tiene que permanecer seis años, no, perdón, seis meses en el archivo de la misma sede. Luego, cinco años en el archivo central y después se elimina. Entonces, ese comité de gestión de archivos de las instituciones públicas tiene que definir tanto el periodo y cuál es el fin, cuál es el fin de ese documento. Si se archiva o se elimina, ¿no? Así como tu ex. Así como tu ex te dijo, no, ahí nomás, cinco años y de ahí ya, ahí queda. Entonces, el comité hace lo mismo. El comité dice, tres años en la sede principal, cinco años en el archivo central y de ahí se elimina. Eso dolió, dice, eso dolió. Bien. Muy bien, a ver, nos dicen por ahí. Ah, una entidad privada, ahí sí cambia la situación. En una entidad privada, ahí sí cambia la situación porque la entidad privada lo define ahí mismo, ¿no? No es necesario que haya un comité de gestión de archivos. Bueno, puede implementarse también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Puede implementarse una gestión de archivos. Pero la diferencia es que una entidad privada no es necesario tomar una decisión grupal, ¿no? Ahí mismo, ustedes mismos, ustedes mismos, cuando han trabajado de repente en una institución privada y dicen, voy a archivar esto de acá, ya. Pero cuando jalas tu archivador, tu archivador está repleto, ¿no? Tu archivador se parece a tu barriga al día siguiente de la noche navideña, ¿no? Así está repleto. Entonces, tú dices, bueno, creo que es hora de depurar este archivador. Abres el archivador y empiezas, ¿no? A ver, ¿qué es este documento? No, ya creo que no sirve. Lo rompes en 20 pedazos al tacho. A ver, ¿qué es esto? Ah, fotocopia. No, no, lo rompes y al tacho. Entonces, en una entidad privada que no tiene, pues, adecuado o implementado un sistema de gestión documental, es distinto, ¿no? Se puede definir ahí mismo si ese documento se archiva o se elimina. Y uno mismo lo puede eliminar. Pero la idea es que, como les digo, tengan el conocimiento suficiente de cómo se implementa una gestión documental y ustedes pueden replicarlo en entidades privadas. Que justamente puede ser también su propio negocio, su propio emprendimiento, ¿no? Muy bien. Listo, muchachos. Por ahí nos dicen, en una institución pública el archivo central debe estar en el último piso de la gestión.